Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el periodo en el que me estés viendo gente Bueno acabamos de entrar en partida y ahora pues vamos a ver, bueno estamos haciendo una competitiva Me queda el rango de posicionamiento justamente de la de cola abierta, no no por favor De hecho voy a elegir a, bueno no, voy a elegir a este Ok, a ver que tal Vamos a ver Ok Vale vamos bien, tío gente yo no sé quién me manda cosas cuando estoy grabando Míralo, míralo, tío dejadme en paz un rato, ya está, vale Vamos a ver que tal gente, tío yo para mí que lo había puesto en silencio, es que hay a veces Tío yo para mí que lo he puesto en silencio, pero la gente se aburre y ya mato Kiski y después es para decirte cuatro cosas Pero bueno, no pasa nada gente, no pasa nada Ahí está Ahí está Ok Vale va curándose, no puedo curarla tan rápido Recordad que mi orbe no cura todo Vale está por aquí No veo a nadie Se me ponen delante y no veo Por si acaso Vale Ahí está Vale Ok Está bien, el punto está bien Tío que me lo matan Vale Recupérate Y voy a por ti, voy a por ti Voy a por ti No puedo ayudarte más No puedo ayudarte tanto No Eh, 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 eh Vale Pero más no puedo Yo no sé por qué están aquellos allá Si es que lo veía venir Yo me voy a callar No voy a decir nada Pero yo Están todos allá Ah, por cierto Me he quitado a... Me estoy arrepintiendo, eh Yo a mí me gusta mi cenieta patito Que lo sepáis Pero ahora Miradlo, eh Miradlo Tengo a este Venga, vamos, vamos Opa Opa Vámonos para allá, gente Mira, se me ha puesto la última A ver Hay que venir por acá Voy perdida No sé si os habéis dado cuenta Vale, vale Ya me he encontrado Ya me he encontrado Tío, iba perdida Había un momento y yo ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, por aquí Vale Ahí va Vale, ya está Simplemente por probarlo ¿Vale? No veo No veo Ahí está Ahí está Uf, uf De verdad, eh De verdad De nada ¿Dónde está? Vale, ese Sé que es mi compañero, eh Sé que es mi compañero Y no puedo hacer más Por él Iba a ir a por él Coño, ¿dónde está? Ahí está Ahí está Tanto no he podido Tanto no he podido Tanto no he podido Pero me las estoy cargando Oye, os habéis dado cuenta Que A ver Para vosotros Puede ser que sea una tontería Pero para mí Pero para mí El hacer esto Y lograr apuntarlo Y darle a los enemigos A mí A mí Es muy fuerte El parecer del otro Lo ha tirado Y estándolo así Pero si estamos Tocando otro punto ¡Hala! Se ha caído Vale ¡No! Ay, 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 ay No he podido Oye ¿Habéis visto Cómo he salvado A mí Bueno A mí misma Y a la Y a la diva Eso es un truco No sé si lo sabéis vosotros Yo lo descubrí El otro día Jugando una de las partidas Yo no fui Pero mi Zeniata Lo hizo ¿De qué van? Me encanta la diva Me encantan las frases De la diva Voy, voy Ahí va Espérate Que no puedo todo, ¿eh? Pocket killer Jejejeje Jejeje Ok Victoria Victoria Ahí está La victoria Con este Los dos deditos Me mola, ¿eh? Me mola Eh, y este ¡Hola! Jugada destacada Hemos hecho jugada destacada Es que Este momento ha sido good Jejejeje Nos hemos cargado El Reinhardt Con la otra Y bueno Y aquí le hemos dado Ahí, 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 ahí ¿Habéis visto? Con Menos Le iban a hacer Lo del buco Y está Bastante bien A mí me sigue gustando A ver Con el posicionamiento Este Estaríamos en Bronce 3 Vale De Justamente De cola abierta No había hecho ninguno Siempre he llegado a hacer El de Bronce El de El de apoyo El de El de PS Y el de tanque Pero nunca lo he hecho Creo que lo hice La primera temporada Que yo hice Que es La segunda Pero llegué a hacer Este Pero este posicionamiento No lo he hecho todavía Bueno Pues Ahí vamos Ahí vamos Avanzando Vamos avanzando Mira Es incluso La primera victoria Del día Esto hace bien poquito Que me he puesto Vale Mira Uy esto A ver A ver este Es que he estado jugando Varias partidas Para un poquito así De calentar De calentamiento Y hecho Bueno Voy Vamos a darle Ya caña ¿No? Ahora Sí que sí Y ha sido Cuando me he puesto A grabar De hecho He tenido mucha suerte Que ha sido La primera Que me he puesto A grabar La primera Que hemos Que hemos hecho Me mola Así que esta Me he puesto Con el Bob Si esta Esta hemos hecho Combinación De Bob Y Y yo Hemos hecho Una combinación Bastante buena Ay que también Así he jugado Destacada No me había dado Cuenta A ver A ver Esta A ver Esta Con Farah Tengo curiosidad Bueno Lo veis Estos momentos También En el vídeo A ver Vamos a ver Que tal Que claro No significa Que sea El mejor momento De la partida Simplemente Que la IA Pues lo ha Destacado No No fiaron Mucho Pero bueno Ah vale Aquí Ay tío Esta he ido A por la Farah A por la Farah A por La La Hilari De esta partida Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De esta partida Tío Le he tenido Una tirria Justamente A esa Hilari Pero bueno Gente Bueno pues Ya habéis visto Ya La partida Esta es De posicionamiento De cola Abierta Así que si Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Por suscribiros Por darle like Por comentar Por estar cada día Conmigo Aguantándome De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Vamos rumbo Ya se dice poco Pero vamos rumbo A los mil Suscriptores De verdad Muchísimas gracias Y Sé que dije Cuando llegáramos A los mil Pero cuando Llevemos A los mil Quinientos Lo pongo Me pondré Con cámara Porque claro Haré los directos Y los directos Si que lo abré Con cámara De hecho Lo más seguro Que esta semana Ya empecemos Ahora si Los directos No voy a poner Día concreto Si no pasa nada Lo más seguro Que el martes Haremos un ratito ¿Vale? Porque ahora Si que si Se me ha desbloqueado El de Youtube El directo De Youtube Y va a haber Multi stream Que significa Que voy a estar En Twitch Y aquí en Youtube Igual A la vez He tenido que esperar Me ha tenido que dar El señor Youtube Permiso Del canal Porque no lo tenía Para los directos Aquí en este canal Y ya lo tengo He tenido que esperar Pero ya lo tengo Así que Vamos bien Y en cuanto se pueda Empezaré Lo más seguro Si todo va bien El martes Si no Sería El jueves Martes O jueves De esta semana Entrante Así que Gente Veremos De verdad Muchísimas gracias Ahora si que si Ya lo ha arreglado Todo con el señor Youtube Y con todo lo que tenía Que arreglar Y ahora si que Vamos a empezar Bien Así que me despido Todos vosotros Bueno sabéis que Vídeos hay Todos los días Excepto los viernes Y me despido Todos vosotros Nos vemos en un próximo Vídeo Chao 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 Chao